Todos pertenecieron a la literatura, salvo uno. Juan Zorrilla San Martín nació el 28 de diciembre de 1855 en Montevideo, en Uruguay, y murió el 3 de noviembre de 1861 en Montevideo, en Uruguay. Fue escritor, periodista, docente y diplomático uruguayo. Obra Tabaré, que se publicó en 1888. Pablo de Rodga nació el 17 de octubre de 1894 en Licantén, en Chile, y murió el 10 de septiembre de 1868 en Santiago, en Chile. Fue poeta chileno, obtuvo el premio nacional de literatura en 1965, y la obra Los gemidos, que se publicó en 1922. Vicente Uy Dobro nació el 10 de enero de 1893 en Santiago, en Chile, y murió el 2 de enero de 1948 en Cartagena, en Chile. Fue poeta chileno, iniciador y exponente del creacionismo, considerado junto a Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Pablo de Roca, como los poetas más destacados en Chile. Obra Altazor, que se publicó en 1931. Leopoldo Lugones nació el 13 de junio de 1874 en Villa de María, en Argentina, y murió el 18 de febrero de 1938 en Tigre, en Argentina. Fue escritor modernista, polímata, argentino. Pero también destacó como narrador, poeta, periodista, historiador, bibliotecario, pedagogo, docente, traductor, biógrafo, filólogo, teósofo, diplomático, político y simpatizante nacionalista. Obra Las fuerzas extrañas, que se publicó en 1906. Amado Nervo nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic, en México, y murió el 24 de mayo de 1919 en Montevideo, en Uruguay. Fue poeta y escritor que perteneció al modernismo, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, pero no pudo serlo de número por residir en el extranjero. Obra La amada y mod, que se publicó en 1922. Julio Herrera nació el 9 de enero de 1875 en Montevideo, en Uruguay, y murió el 18 de marzo de 1910 en Montevideo, en Uruguay. Fue poeta y ensayista uruguayo, estuvo dentro del romanticismo tardío, y líder de la vanguardia modernista en la literatura uruguaya. Obra Los parques abandonados, que son sonetos, que se publicaron en 2003. Ricardo Jaimes Freires nació el 12 de mayo de 1866 en Tacna, en Perú, y murió el 24 de abril de 1933 en Buenos Aires, en Argentina. Fue escritor, poeta, historiador y diplomático boliviano naturalizado argentino, y uno de los referentes dentro del modernismo hispanoamericano. Obra, leyes de la versificación castellana, que se publicó en 1912. José Ingenieros nació el 24 de abril de 1877 en Palermo, en Italia, y murió el 31 de octubre de 1925 en Buenos Aires, en Argentina. Fue médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, masón, teósofo, escritor y, además, docente ítalo-argentino. Su obra, Evolución de las ideas argentinas, marcó rumbos en el entendimiento del descarrilamiento histórico en Argentina como nación. Todas estas figuras tuvieron un papel destacado dentro del ámbito literario, como es el romanticismo tardío, pero, bueno, prácticamente la gran mayoría destacó en el modernismo. Una de las corrientes más influyentes de, sobre todo, más del siglo XX, etcétera, etcétera. Salvo José Ingenieros, que fue, al final, científico, se dedicó también a la parte psicológica, filosófica, sociología, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ello finalizo. Comentar lo último, que tengo logrado de Historia. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.